Bienvenidos a News Perú, Aníbal Torres, la justicia ha colapsado, el lente y tardía, eso tiene que cambiar. El abogado Aníbal Torres fue presentado como flamante ministro de justicia y aseguró que continuará con la labor realizada por Eduardo Vega y buscará agilizar la imparcialidad de justicia. En un acto realizado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue presentado oficialmente a Aníbal Torres como nuevo titular de dicho sector. Qué gusto me ha dado que el doctor Eduardo Vega haga presente aquí a la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, tan deslegitimado en la sociedad. Solamente nosotros, las abogadas y los abogados, no lo sabemos. Pero el resto del país sabe, no, que la justicia en el Perú ha colapsado. Es lenta y además es tardía. Y se dice, justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? En delitos de flagrancia, donde allí están las pruebas, todo el Perú lo sabe que allí están las pruebas. Se tiene que llevar un largo proceso. ¿Por qué no se sentencia eso en menos de 24 horas, como lo señala el proceso de procesal penal? ¿Por qué tenemos que ver permanentemente que la persona que es cogida en flagrancia se le lleva al fiscal o en su caso llega al juez y es puesto en libertad inmediatamente para que siga cometiendo el mismo delito? No. Hay que entender eso. El derecho no es eso. El derecho no permite eso. El derecho penal no es para promover el delito, sino para deslegitimar, desalentar el delito. Para eso es el derecho penal. No para lo que estamos haciendo en el Perú. ¿Por qué? En procesos civiles, si bien es cierto, el Poder Judicial es autónomo, es independiente y lo reconocemos y lo respetamos, pero ¿por qué? En procesos civiles, sumarísimos, solamente para mencionar un ejemplo. Un desalojo por vencimiento de contrato o por falta de pago de la renta va a demorar años cuando en una diligencia de menos de una hora se puede resolver eso. Porque ¿qué cosa hay que probar en un proceso de desalojo por vencimiento de contrato? Hay que mirar si el contrato ha vencido o no ha vencido. Eso es lo que tiene que hacer el juez. Y luego tiene que preguntarle a la parte interesada, ¿se renovó el contrato o no se renovó? Ah, fundada la demanda, ¿qué más va a hacer? O, ¿se renovó? Ah, infundada la demanda y se acabó. Igual en un proceso de desalojo por falta de pago de la renta, pero igual en un interdicto y en cualquier otro proceso relativo a la posesión. Entonces, si bien es cierto, el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, son organismos autónomos, pero como la Constitución misma lo establece, se tiene que trabajar coordinadamente y trataremos de coordinar con estas instituciones para superar estas dificultades. Y si por esa vía no es posible, para eso está la ley. Para eso está la ley. Todos nos tenemos que someter a la ley. Nadie puede estar al margen de la ley. Registros públicos ha avanzado bastante, es cierto. Hay que terminar con la duplicidad de partidas registrales, porque eso genera muchísimos conflictos.